No sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás Tu recuerdo jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas Pero ya yo lo entendí, no siempre en la vida uno tiene lo que quiere Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Bebecita yo no olvido la fragancia de tu olor, el primer polvo fue rico y el segundo fue mejor Y tú como media me viraste, abusadora te subiste y no bajaste De la machina empieza otro siempre que termina Que le hablen sucio dice que eso le fascina De una mujer así dime quién se olvida Y no te nego que detrás tengo unas cuantas, pero eres tú la que me domina y me encanta La que se lo lleva completo a la garganta Soy egoísta, no pidas que te compartas, si tú sabes que Ese cuerpito tuyo es mío, aunque yo no te hice mujer Yo sé bien que te acuerdas de mí en donde quiera que estés No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte en directa, si No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste, si Te veo por Twitter y rápido me da con escribirte indirecta, si Puedo tener otros culos, pero pa mi tu siempre seras la correcta, si Si me dejan como pina te comprometo, y es que me enchulo más cada vez que te lo meto Baby yo soy tuyo completo, pensándote no me puedo estar quieto No, 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 te llamo pero no contestas, dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas, y sigo aquí Te llamo pero no contestas, dime si todavía estás dispuesta Mi cama no es la misma si tú no te acuestas My cama no es la misma si tú no te acuestas No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste No hay quien te sustituya Desde que tu olor en mi cama me dejaste Tan rico me lo hiciste Que por siempre en mi mente te quedaste La voz favorita, baby Este es you J. Willer, J. Willer El U-Star J. Willer, J. Willer Baby Flow Music Hoy ando con J. Willer Las estrellas siempre andan juntos Ustedes lo saben ya Montana The Producer Joniel Aquiles va otro clásico Nosotros tenemos la conexión directa con Willy Wonka Los dulces están de este lado La Haza La Haza La Haza La Haza Gracias por ver el video